Ex-diputada Mónica Valtodano interpone recurso ante la Corte Suprema de Justicia por la cancelación de la personería jurídica y ocupación de los bienes de su fundación Popolna. Detalles con Claudia Rivas. Con la presentación de un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, la comandante guerrillera Mónica Valtodano se dispone a agotar la jurisdicción nacional porque de no obtener un fallo favorable recurrirá a las instancias internacionales a denunciar la cancelación de la personería jurídica y ocupación de los bienes de Popolna, organización no gubernamental que la ex-diputada presidía. Lo estamos haciendo para denunciar al mundo la falta de Estado de Derecho, las violaciones a la Constitución. En el caso de ese decreto hay más de 14 artículos de la Constitución violados, pero lo hacemos también porque queremos dejar constancia ante la historia. Sabemos que todos estos órganos de justicia están secuestrados por la pareja Ortega Murillo, que todas las decisiones se toman en el Carmen, que no hay independencia de poderes. Pero lo hacemos para llenar el expediente porque vamos a recurrir también a la justicia internacional, a la CIDH y a todos los mecanismos de justicia internacional que podamos hacerlo. Y también lo hacemos porque tenemos confianza en que el pueblo va a obtener una victoria contra el régimen, que eso está cerca y que nosotros tenemos que contribuir con nuestras denuncias. Valtodano se presentó a la Corte Suprema de Justicia con el ex-procurador general de la República Alberto Novoa y su esposo, el analista político y ex-dirigente histórico del Frente Sandinista Julio López Campos. Agotar la vía administrativa para poderla hacer valer el día de mañana ante organismos internacionales, porque la ley establece que si no se agota la vía interna no puede uno ir hacia la parte internacional. Está la CIDH, está la Corte de Derechos Humanos en Costa Rica, está la Corte Inclusive, la Corte Penal Internacional. Después de presentar el recurso por inconstitucionalidad, la comandante guerrillera se retiró de la Corte Suprema de Justicia mostrando su pañoleta azul y blanco. Claudia Rivas, Acción.